¿Qué es la bioseguridad? Bioseguridad son unas normas aplicadas al manejo seguro de los microorganismos. Son las instalaciones que utilizamos para evitar que el virus de la fibra aftosa migre al exterior, y todas las medidas que se toman para que la gente no se contamine con los microorganismos que estamos trabajando. ¿Qué es la bioseguridad? Tenemos dos escenarios. El primero de ellos es un escenario de campo, donde un animal enfermo puede transmitir la enfermedad a un animal sano solamente con el hecho de estar cerca de él. En el momento que él está respirando, por el aire puede transmitir el microorganismo. También por los pastos que comen, por el agua que comparten, por los trabajadores que entran en contacto con los animales, todo lo que se acerque a un animal infectado puede ser un vector de transmisión. El otro escenario es un tipo laboratorio, como el nuestro. Manipulando el virus de fibra aftosa nos convertimos en una fuente de contaminación. Para ello, pues extienden las medidas de seguridad biológica que tenemos, con el fin de evitar de que ese microorganismo migre al exterior. ¿Qué es la bioseguridad? La bioseguridad es un conjunto de normas. Lo primero que tenemos en cuenta es que para manipular este microorganismo lo tenemos que hacer en una edificación con unas características especiales. Quiere decir que todo lo que ingrese a esta planta puede estar potencialmente contaminado. Entonces, ¿por dónde puede salir el virus? Por las personas. Este es el ingreso a la planta contenida de la producción de la vacuna contra la feria aftosa. Aquí las personas digitan una clave que es asignada para ingresar a la planta. Esta es una puerta de junta activa que tiene un empaque que se infla cuando se cierra, permitiendo un sello entre el ambiente que hay en este lado de la planta y el que está internamente. Una vez las personas ingresan, se quitan toda la ropa y completamente desnudos hacen ingreso a la planta de área contenida. Otra forma en que el virus puede ser liberado es a través del aire. Para ello, nuestra planta cuenta con un sistema de ventilación donde toma el aire del exterior, lo filtra y este aire llega de una calidad superior a la planta de aftosa donde fabricamos la vacuna. El virus de la feria aftosa también puede transmitirse por medio del agua. Por eso, todas las aguas residuales que se generan dentro del área contenida tienen un proceso de tratamiento térmico antes de salir. Allí se llenan unos tanques que tienen una capacidad aproximada de mil litros. El vapor industrial hace que a este líquido se le dé una temperatura superior a 100 grados centígrados. Y cuando termina el proceso, el sistema nos envía una señal para hacer el vertimiento. La bioseguridad está enfocada en la prevención de riesgos y en el uso seguro de recursos genéticos y biológicos ante la exposición de agentes con capacidad infecciosa.